Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos al profesor Marcelo Buscabria con nosotros que nos va a hablar sobre los principios teológicos del Nuevo Testamento que se pueden proyectar sobre la educación, en particular tomando la teología de San Pablo y de San Juan. Esta es una clase que enlaza directamente con la precedente, de manera tal que no hace falta hacer mucha introducción. Los dejo con el profesor. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bueno, antes que nada quiero agradecer a la Fundación Santa Ana que me ha invitado a compartir esta charla en este curso del 2012. A la Fundación le debo mucho desde el punto de vista formativo, espiritual y humanamente. Y lo mismo en el Instituto de Teología. Justamente este año se cumplen 10 años que yo ingresé a esta casa como alumno. Así que, modestamente, intentaré devolver un poquitito de todo lo que se me ha dado. Muy bien, en esta quinta clase conviene, después de que se estableció, en la clase anterior a Jesucristo, como principio de toda educación cristiana, nos conviene ingresar en lo que ocurre en la primera iglesia, en la iglesia apostólica, formación del cristiano en la teología del Nuevo Testamento. Yo ahí les acerqué un cuadro que trata de rescatar de manera sinóptica algunas cosas que vamos a tratar de iluminar hoy. El hilo conductor se puede decir que es la fe en el misterio. Esto va a conducir todas las dos partes que la clase va a intentar tener. La primera se refiere a la predicación de los apóstoles en relación a este misterio. Y la segunda va a hablar de la recepción de ese misterio por parte de la iglesia, por parte de los bautizados y los fieles, a través de la fe. En ese segundo momento vamos a tratar de ver qué frutos ha dado esa recepción del misterio a través del don sobrenatural de la fe. Muy bien, vamos a ingresar entonces en la primera parte, que yo subtitulé Educación dinámica y eclesial en la predicación apostólica. Bien, bueno, vamos a empezar diciendo que la educación en el Nuevo Testamento ha mostrado a la iglesia como portadora del misterio a través de los siglos y ha establecido complementariamente dos binomios, que ahí los tenemos como pecado y gracia y misterio y gnosis. El primer binomio, pecado y gracia, tiene que ver directamente con la conversión al Evangelio, mientras que el otro ya habla de un alma asistida habitualmente por la gracia, que lleva adelante un camino de perfección. Nosotros en el Nuevo Testamento, esto lo tenemos bien claro, en la predicación específicamente de San Pablo, donde en el corpus se ven con claridad estos dos momentos. El primero se puede rescatar en lo que se llaman las grandes epístolas, Gálatas, Primera y Segunda de Corintios, y Romanos. En ese primer momento, síntesis, la conversión al Evangelio por el bautismo muestra al apóstol dedicado esencialmente a corregir errores, a errores tanto doctrinales como morales, a amonestaciones frecuentes, a por ahí cartas un poco cargadas de animosidad, y a visitas de él o de sus ayudantes a estas comunidades a fines de poder corregir y hacer nacer a estas iglesias. En el segundo momento del corpus nos encontramos en las cartas de la cautividad, un Pablo ya distinto, Pablo está preso, tiene un ánimo mucho más sereno y profundo, y está con cierta madurez espiritual él y sus comunidades. Los destinatarios son las iglesias de Éfeso, de Colosas, de Filipos, están en un momento espiritual distinto, están cercanas a esta segunda síntesis que estaba planteando recién. Pablo es consciente de que se acerca el fin de la carrera y se lanza explícitamente a revelar el misterio. En esta primera parte, en esta predicación apostólica, hay una conciencia por parte de los apóstoles en que ellos son instrumentos de revelación. Pablo lo va a explicitar y sus iglesias lo van a conocer como tal, esta función reveladora, ¿no? Muy bien, toda la vida de la iglesia ha tenido en cuenta estos momentos distintos de la educación y de la formación del cristiano, ya que siempre ha partido el principio de que un alma en gracia es un alma que está viva y debe moverse hacia el Señor en el tiempo, ¿no es cierto? Así que lo que vamos a tratar de mostrar es que el cristiano está llamado siempre a perfeccionarse vital y operativamente, casualmente en la conciencia de su ser cristiano. Muy bien, nosotros en los escritos apostólicos vamos a encontrar que los apóstoles mismos y ellos se encargan de mostrar, de explicitar a sus comunidades esta dinámica temporal de la educación, muchas veces alentándolos o muchas veces amonestándolos por no estar en determinado grado de acercamiento al misterio. Por ejemplo, nosotros podemos escucharlo a Pablo decir en la primera carta a los corintios, Yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os voy a beber leche y no alimento sólido, pues todavía no lo podíais soportar, ni aún lo soportáis al presente. En la carta a los hebreos encontramos que el autor de esta carta dice algo similar en lo siguiente, Hebreo 5, estoy leyendo. Ahí tienen algunas de las citas por las cuales voy a pasar, la mayoría están escritas en el cuadro. Hebreo 5, 11, 14. Sobre este particular tenemos muchas cosas que decir. El autor de la carta a los hebreos ahí está explicando el sumo sacerdocio de Jesucristo a la luz del sacerdocio de Melquisedecos. Sobre este particular tenemos muchas cosas que decir, aunque difíciles de explicar, porque os habéis hecho tardos de entendimiento. Pues debiendo ser ya maestros en razón del tiempo, volvéis a tener necesidad de ser instruidos en los primeros rudimentos de los oráculos divinos, y os habéis hecho tales que tenéis necesidad de leche en lugar de manjar sólido. Pues todo el que se nutre de leche desconoce la doctrina de la justicia, porque es niño. En cambio, el manjar sólido es de adultos, de aquellos que por costumbre tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. Muy bien. En todo el Nuevo Testamento entonces va a quedar claramente establecido que formar al cristiano es formar a un hombre que está renaciendo, a un hombre que va camino a formarse en Cristo, en el hombre nuevo. Hay una noción muy importante de conciencia de la propia identidad del cristiano y qué distancia guarda y qué relación guarda con el misterio. Nosotros de manera sumaria vamos a tratar de mostrar que esta formación de la identidad del cristiano es esencialmente una educación en la gracia, una educación en la gratuidad, una educación en la acción de gracias conforme a haber recibido esa participación en ese don. es a su vez una formación en la oración y es una formación litúrgica. Hay un elemento que recorre todos estos aspectos de la formación que es una dimensión que no quiero dejar de explicitar, que es la dimensión eclesial, sin la cual todas las otras no se pueden entender. Yo digo a modo de síntesis y no me refiero como mero resumen en la dimensión eclesial, sino que me estoy refiriendo a síntesis en el sentido de un todo que incorpora a todas las partes, ¿no? Es un todo orgánico, vivo, es un todo integral, la dimensión eclesial de todo lo que dije anteriormente. Ya que la eclesialidad en la educación del cristiano guarda una estrecha relación con el corazón del misterio. El misterio consiste en una presencia, en la presencia, ¿sí? Es la presencia de Cristo, más allá de la presencia de Cristo en la singularidad del bautizado, es una presencia comunitaria de Cristo en la Iglesia. En la Iglesia como comunidad reconstituida y restaurada en Él. Muy bien. La clave de esto va a ser aquello que le va a decir Pablo a los colosenses, ¿no? El misterio es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. No se tiene que perder de vista nunca esta noción eclesial de la dimensión, perdón, de la realidad educativa cristiana. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a la síntesis. La primera síntesis, que nombré pecado y gracia, está subtitulada como educación como santificación y rescate. Humanismo cristiano. Muy bien. Decimos entonces que en el Corpus Paulino teníamos dos pilares o momentos de la predicación apostólica. La primera síntesis entonces la podemos situar más o menos hasta la Carta a los Romanos, en donde habíamos dicho que el mensaje del Evangelio hallaba la fe y producía su primer fruto en el bautismo, en la recepción por el bautismo de ese Evangelio, ¿no? Muy bien. San Pablo esencialmente ahí encara dos problemas. El primero es la resistencia del judío cristianismo a adherirse a Cristo por la fe y proponer una observancia ya caduca de la ley mosaica. Eso está claro en Gálatas y en Romanos, esa doctrina. La segunda cosa que ataca San Pablo es el encuentro que tiene la fe con la moralidad pagana. Ahora, puntualmente eso se concentra sobre todo en la primera y la segunda Carta a los Corintios, sobre todo en la primera. En esta noción de santificación y de rescate, vamos a ver que este apóstol de los gentiles nos va a mostrar dos movimientos. Dos movimientos que el primero de ellos vamos a tratar de iluminarlos a partir de una palabra del Señor en el cuarto Evangelio, en donde San Juan, en el capítulo 17, consigna esa oración sacerdotal, donde Cristo dice «Ellos no son del mundo como yo no soy del mundo». En la predicación apostólica va a haber una tensión dialéctica, una tensión dinámica entre santificar, separar, traer a la Iglesia y a su vez lanzar al mundo a rescatar los fragmentos de verdad y de bien que se encuentren desperdigados. Esa primera palabra del Señor parece hablar de lo primero, ¿no es cierto? De sacar del mundo a los suyos que están en el mundo pero no son del mundo. A este respecto nosotros vamos a escuchar a los apóstoles hablando a sus comunidades. En la primera Carta de Pedro, capítulo 2, escuchamos «Pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de Aquel que os ha llamado en las tinieblas a su admirable luz. Vosotros que en un tiempo no erais pueblo y que ahora sois pueblo de Dios, de lo que antes no se tuvo compasión pero ahora son compadecidos». Bien, a San Pablo lo vamos a escuchar hablar del mismo modo. En la primera Carta a los Gáratas les dice «Gracias a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para liberarnos de este mundo perverso, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén». Más adelante a los colosenses Pablo les va a escribir en estos mismos términos «Gracias al Padre que nos ha hecho aptos para participar en la herencia de los santos en la luz. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados». En estos tres apóstoles está muy clara, en la manera de expresarse, en la manera de escribir la dualidad tinieblas-luz, la superación de las tinieblas por la luz. En ese primer movimiento que quise explicitar recién, de rescate, de sacar del mundo, ¿no?, para santificar, para separar. Ahora, esa santificación, esa separación de, no comporta un encerramiento, no comporta un repliegue sobre sí mismo, esterilizante, si se quiere. En realidad es una santificación que queda abierta al curso de la historia. San Pablo va a ser el apóstol de los gentiles, es decir que va a ir al mundo a traer a la Iglesia eso que decíamos hoy, los fragmentos de verdad y de bien que estén mezclados con el mal y con el error para transfigurarlos y santificarlos, ¿sí? Muy bien. Entonces, en este segundo movimiento, lo vamos a escuchar, por ejemplo, a San Pablo decir, en la primera carta a los Corintios, capítulo 9. Con los que están sin ley, como quien está sin ley, para ganar a los que están sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Me echo débil con los débiles, para ganar a los débiles. Me echo todo a todos, para salvar a todo, a toda costa a algunos. Y todo esto lo hago por el Evangelio, para ser partícipe del mismo. A los filipenses también les va a decir, por lo demás, hermanos, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, tenedla en cuenta. Examinarlo todo y quedados con lo bueno a los tesalonicenses, en la primera. Todo esto justo, puro, noble, está fuera de la Iglesia, está en el mundo, hay que ir a rescatarlo. Esta es la concepción de sacralización, pero también de rescate de lo que hay, desperdigado. Muy bien. En la primera clase se había explicitado aquello de que el orden de la gracia no anulaba el orden natural, sino que en realidad lo toma para reconstituirlo y transfigurarlo. Este es el movimiento que estamos tratando de mostrar en esta primera síntesis. Muy bien. Pasando a la segunda síntesis. Misterio y Gnosis. Bueno, decía que a partir de las cartas de la cautividad en el Corpus Paulino se ve con claridad este segundo momento. Más maduro en la predicación y en la vida espiritual de las comunidades, en donde la comunicación, la revelación del misterio conlleva un camino de perfección y una participación cada vez más profunda en el conocimiento apostólico. Acá se va a establecer cabalmente que el conocimiento del misterio es Cristo mismo. La educación del cristiano no se puede reducir a una mera superación del pecado mortal y al ingreso en la vida de la gracia en la iglesia, ¿no? La educación del misterio consiste en una profundización de la conciencia de una experiencia viva de un acontecimiento que es Cristo mismo dentro de su iglesia. Acá se puede decir que el objeto del conocimiento no es algo sino que es alguien, es Jesucristo mismo al que hay que conocer. Gracias a esto San Pablo en muchos de sus escritos va a decir en Efesios 4 por ejemplo le dice a su comunidad no existe el Cristo que vosotros habéis aprendido y en la primera de los corintios les dice cuando fui a vosotros no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría a anunciaros el misterio de Dios pues no quise saber entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Esta es la clave lo que hay que conocer es una persona una persona con mayúscula una persona que vive misteriosamente en una comunidad reconstituida reconfigurada en esta persona a través del Espíritu Santo. Esta es la clave del misterio. Muy bien lo que los apóstoles muestran que lo que hay que conocer no es una doctrina o un saber específico o un saber filosófico o una moralidad en realidad es el encuentro íntimo con una persona que se deja encontrar en esta comunidad que ha brotado de su pascua una comunidad que tiene el poder de dar vida tiene el poder de enseñar de educar y conservar este misterio hasta que el Señor vuelva hay una conciencia muy viva en las primeras iglesias de la segunda venida del Señor ¿no? lo que los apóstoles han dejado en claro en la primera educación cristiana es que nuestra iglesia primero antes que nada fue una fe una fe que ha engendrado una fraternidad una fraternidad que nació del amor a Cristo estos hermanos que aman a Jesús se aman entre ellos como el Señor los ha amado y a partir de esta fe se inspira una doctrina se inspira una moralidad se inspira un pensamiento filosófico ¿sí? pero el núcleo del misterio es Cristo actuando en la iglesia y esto se entiende exclusivamente por la fe esto es lo que están enseñando los apóstoles muy bien yo subtitulé ahí además del camino de perfección educación orante educación orante y sufriente me faltó poner tengámoslo en cuenta ahora vamos a ir a eso y vamos a explicar por qué sufriente bueno hay una estrecha relación entonces entre conocimiento conocimiento de Cristo en su iglesia y ahora oración el apóstol deja ver que su magisterio que ha sido confedido por Jesús demanda de una súplica demanda de una consagración por el sufrimiento demanda de una entrega total de su persona a su iglesia a la persona del apóstol me refiero casualmente como lo que se predica es una persona el apóstol que predica tiene que entregar su propia persona por la predicación es decir la persona de Cristo que vive en su iglesia ha hecho su pascua por medio del sufrimiento por el sufrimiento ha llegado a la gloria por la cruz ha llegado a la luz esto también se tiene que dar en el apóstol el apóstol de San Pablo explicita esto de manera bellísima vamos a escucharlo en la primera carta de los Efesios escribe para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de la Gloria os conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente iluminando los ojos de vuestro corazón para que conozcáis cuál es la esperanza a que habéis sido llamados por él cuál la riqueza de la gloria otorgada por él en herencia a los santos San Pablo está rellando acá San Pablo cuando hace la acción de gracias y toca estos temas en el conocimiento de que alcancen el conocimiento de que conozcan a Jesucristo está rellando por la comunidad a los conocenses les escribe Colosenses 1, 9, 10 por eso tampoco nosotros dejamos de rogar por vosotros desde el día que lo oímos y de pedir que lleguéis al pleno conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual para que viváis de una manera digna del Señor agradándole en todo fructificando en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios un poco más adelante de esta misma carta a los colosenses va a explicitar no solamente la dimensión orante sino la dimensión sacrificial la dimensión doliente sufriente de él como apóstol como maestro colosenses 1, 24, 29 ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo que es la iglesia de la cual he llegado a ser ministro conforme a la misión que Dios me concedió en orden a vosotros para dar cumplimiento a la palabra de Dios al misterio escondido desde siglos y generaciones y manifestado ahora a sus santos a quienes Dios quiso dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre gentiles que es Cristo entre vosotros la esperanza de la gloria al cual nosotros anunciamos amonestando e instruyendo a todos los hombres con toda sabiduría a fin de presentarlos a todos perfectos en Cristo por esto precisamente me afano luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí acá estamos entonces con la consagración por el sufrimiento como decía el apóstol él es consciente de que la pascua de Cristo avanza en su propia vida de entrega y oración como una hostia viva por el crecimiento de sus comunidades muy bien con esto estamos tratando de configurar la primera parte de la clase vamos a ver ahora que pasa con el misterio en cuanto a su recepción a través de la fe pusimos ahí fe como don fe y entrega filial fe, eucaristía e iglesia vamos a entrar al primer punto privación universal de Dios gratuidad universalidad del don tarea de enseñar perfeccionada por la caridad muy bien toda la vida natural como la vida de la gracia han de entenderse desde la gratuidad Dios Dios en su infinito designio amoroso se ha dado sin necesidad de nada ha participado su ser a la creación en general y su imagen y semejanza al alma humana en particular esto como un don especialísimo para como se ha escrito bellamente se ha creído bellamente todo esto para encontrarse a sí mismo en el hombre y poder ser amado como sólo él es capaz de amarse esa participación de la vida divina en el hombre se ha leído muchas veces así en la carta a los efesios nosotros leemos pero Dios rico en misericordia por el grande amor con que nos amó estando muertos a causa de nuestros delitos nos vivificó juntamente con Cristo por gracia habéis sido salvados y con él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Jesucristo a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe y esto no viene de vosotros sino que es un don de Dios tampoco viene de las obras para que nadie se gloríe en efecto hechura suya somos creados en Cristo Jesús en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos muy bien esta vivificación en Cristo se da en el orden sobrenatural así como nuestra alma fue sacada de la nada y dada al ser en el orden natural lo que Dios ha hecho en nosotros es producto de un amor de predilección en el que nos ha amado en su Hijo gratuitamente esta es la primera idea que vamos a tratar de trabajar acá ¿por qué? porque la gratuidad en realidad es un eslabón esencial para poder concatenar una noción de educación cristiana no solamente al principio sino en todos los tiempos si no se entiende el don gratuito no se puede uno saber salvado necesitado de la salvación no se puede uno saber pecador y no se puede ser no se puede saber salvado gratuitamente no se puede saber salvado como un don si no se entiende la gratuidad la noción de don recibido gratuitamente además abre el camino para que el alma se disponga a la pedagogía divina esta pedagogía divina que tanto la vida como educa y conduce a la plenitud una plenitud que en ningún momento se merece en eso han insistido suficientemente los apóstoles en su predicación y en su educación si hacemos una brevísima reflexión con lo que es la educación hoy hoy la educación está planteada básicamente como un derecho o como una obligación un derecho del que recibe la educación una obligación del que la imparte pero es necesario restaurar a la educación en una perspectiva de donación de obsequio de entrega amorosa por parte del que educa recuerdo que en la primera clase se habló de educandidad era el término donde quedó claro que el hombre debe educarse un cristiano que se sabe cristiano tiene la obligación moral de dejarse educar porque es una manera también de dejarse dar vida muy bien ese deber educarse entonces es la respuesta moralmente adecuada más adecuada al que nos amó primero el que nos amó primero con mayúscula a ese nos referimos ahora si esto nosotros lo trasladamos en estas primeras clases se dijo que el único maestro era el maestro con mayúscula era Cristo ahora si esto lo trasladamos a a los educadores con mayúscula que podemos llegar a ser nosotros hay una inteligencia que creo yo que arroja la noción de gratuidad en principio uno tiene el honor de educar porque primeramente fue educado y sigue siendo educado toda la vida y de algún modo uno ha sido educado y es educado porque ha sido amado las personas las personas que nos han verdaderamente educado sistemática o asistemáticamente de algún modo nos han amado y han entregado parte de su ser por nuestra educación así que uno tiene el deber de educar amando primero para poder seguir con esa noción de gratuidad en la educación ¿no? en definitiva uno ha sido educado y sigue siendo educado por amor por amor de otro que lo amó y se entregó algo de él para que uno pueda ser lo poco que llega a ser en la vida así que en esta perspectiva de educación si se deslinda la noción de gratuidad no se puede entender el amor y me animaría a decir que en la educación cristiana si no se ama no se puede educar a nadie definitivamente es una es una educación estéril que en realidad no es educación si no se ama primero a quien se debe educar muy bien en los apóstoles esto se ve explicitado en el en el modo maternal afectivo paternal que tanto Pablo como Juan y San Pedro le comunican esto a las comunidades sienten esto por sus comunidades en la primera carta a los tesalonicenses escuchamos a Pablo aunque pudimos imponer nuestra autoridad por ser apóstoles de Cristo nos mostramos amables con vosotros como una madre cuida con cariño de sus hijos de esta manera amándoos a vosotros queríamos daros no sólo el evangelio de Dios sino incluso nuestro propio ser porque habíais llegado a sernos muy queridos a los filipenses Pablo le va a escribir de manera similar y es justo que yo sienta así de todos vosotros pues os llevo en mi corazón partícipes como sois de mi gracia tanto en mis cadenas como en la defensa del evangelio pues testigo me es Dios de cuánto os quiero a todos vosotros en el corazón de Cristo Jesús a la misma comunidad no perdón a los tesalonicenses les dice como un padre a sus hijos lo sabéis bien a cada uno de vosotros os exhortamos y alentamos conjurándoos a que vivieses de una manera digna de Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria a los gálatas les va a decir una de las pocas cosas amables que le dice a los gálatas hijos míos sí está enojadísimo con los gálatas hijos míos por quien sufro de nuevo dolores de parto hasta ver a Cristo formado en vosotros eso es clave eso le da todavía una vuelta más a la cosa está formando a la persona está formando a Cristo en ellos si no empieza entregando su propio ser no puede formar nunca a Cristo en nadie eso es consciente el apóstol a los corintios le dice una cosa muy linda muy interesante en esto que también abre un poco más la inteligencia de esta cuestión primero los corintios capítulo 4 no se escribo estas cosas para avergonzados también les ha dado no se escribo estas cosas para avergonzados sino más bien para amonestaros como a hijos míos queridos pues aunque hayáis tenido diez mil pedagogos en Cristo no habéis tenido muchos padres he sido yo quien por el evangelio os engendré en Cristo Jesús esta oposición entre pedagogo y padre Pablo cuando tiene que explicar lo que él llama su evangelio y la justificación por la fe y no por la sobra de la ley a los gáratas y a los romanos sobre todo a los gáratas hace una distinción muy clara entre pedagogo y maestro la palabra pedagogo si la usa la palabra maestro no la usa tan claramente pero cuando se tiene que refirir a la ley una de las cosas más livianas que dice de la ley es que la ley es un pedagogo hacia Cristo es decir la ley es el que conduce hacia Cristo pero no es maestra la ley no es maestra porque no ha dado la ley no puede dar la vida por nadie Cristo si puede dar la vida por todo el universo la dio por toda la creación la dio por eso Cristo es maestro y la ley no puede ser maestra por eso la ley no ha podido educar en el sentido de engendrar y de formar a Cristo en otro no puede hacer la obra de Cristo la ley esa es la caducidad del problema que él planteó con el legalismo de esa carta el maestro entonces es sinonímico acá con el padre que no sólo transmite un conocimiento sino que da vida engendra de algún modo forma un ser nuevo en esta noción de gratuidad rescatemos como final de la noción que educar cristianamente entendido plenamente entendido educar no es solamente dar sino que es darse a uno mismo sino una educación posible muy bien cuando Armesto pensaba si San Pablo y San Juan sobre todo nos han mostrado cómo se puede ser hijos en el hijo creo yo que de algún modo también nos han enseñado a ser maestros en el maestro con las limitaciones del caso pero ahí creo que el paralelismo es válido muy bien fe y entrega filial el título que primero había pensado era fe y obediencia yo lo pondría entre paréntesis la obediencia ahora lo vamos a decir por qué obediencia es una palabra muy de San Pablo pero no la tenemos que entender como San Pablo no la explica así que vamos a hablar mejor de fe y entrega filial y ya vamos a tocar el tema de la obediencia bien la obra de la salvación de Cristo Jesús es una obra de entrega filial al Padre de obediencia al Padre por ella la desobediencia del hombre ha sido reparada y el que cree en Cristo se hace capaz de volver al Padre por medio del amor y de la conformidad con su voluntad esa es la obra de la redención nosotros en el cuarto evangelio vemos que Juan con una mirada contemplativa muy profunda deja al descubierto muestra realidades respecto a la misión de Jesús se podría de algún modo empezar con una pequeña síntesis diciendo que el cuarto evangelio queda profundamente establecido que el misterio de la encarnación ha mostrado que a la igualdad consustancial de las personas se le ha sumado al asumir la naturaleza humana la segunda persona la persona del verbo una sumisión voluntaria amorosa y total de la voluntad de Cristo a la voluntad de Dios sin confusión de las dos voluntades hay una adhesión de una voluntad hacia la otra este es el principio de lo que vamos a tratar de explicar en esos dos últimos puntos de la charla vamos a escuchar al apóstol poniendo palabras en boca de Cristo en el cuarto evangelio en Juan 5 lo escuchamos al Señor decir yo no puedo hacer nada por mi cuenta juzgo según lo que oigo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me ha enviado en Juan 6 el Señor dice he bajado del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me ha enviado un poco más adelante en el 15 siempre el cuarto evangelio yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor ese obrar de Cristo San Juan lo expone como garantía de una presencia de la presencia del Padre en el Hijo en el Hijo encarnado por eso que en el capítulo 8 San Juan le hace decir a Jesús el que me ha enviado está conmigo no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada tanto la predicación de San Pablo como la predicación de San Juan queda perfectamente establecida la estrecha relación entre llegar a ser hijos adoptivos de Dios y obediencia en tanto que se deben asimilar las costumbres del Hijo mirando y asumiendo el ejemplo de Jesús que se ha adherido con su voluntad a la voluntad del Padre nosotros le escuchamos al apóstol San Juan en la primera epístola decir lo siguiente en el capítulo 2 en esto sabemos que lo conocemos en que guardamos sus mandamientos quien dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él pero quien guarda su palabra en él el amor de Dios ha llegado a su plenitud en esto conocemos que estamos en él quien dice que permanece en él debe vivir como él vivió acá la noción de conocer es fundamental para poder entrar en la inteligencia del pasaje conocer acá no es una mera posesión de un dato consciente que se sabe acá conocer implica algo mucho más grande claro que incluye también el asentimiento intelectual sobre algo sí, sin duda pero implica un trato personal e íntimo a quien se conoce un trato con quien se conoce por eso que está estrechamente ligado al tema de la fe acá conocer es sinonímico de creer es sinónimo de creer y puntualmente de creer en teológicamente se hace una distinción entre creer a a creer en creer a y podría prestar a sentimientos intelectuales lo que otro dice mientras que creer en que es el la inteligencia que está aplicando acá el apóstol sinonímica de conocer creer en es entregarse totalmente al que está diciendo lo que está diciendo porque me involucra personalmente vuelve a aparecer la idea de la entrega san juan usa la expresión creer en creer en su nombre creer en su nombre treinta y cuatro veces en el cuarto evangelio y la primera vista la usa tres veces es una cifra muy corta ¿no? esto estamos tratando de perfilar la noción de entrega filial total voluntaria en la guarda de los mandamientos entonces por la adhesión de la fe está la garantía del verdadero conocimiento de Cristo ese conocimiento ese misterio que están revelando los apóstoles no es posible si no hay una entrega total de la persona a la persona de Cristo del mismo modo que el hijo se entrega al padre la iglesia se tiene que entregar a su esposo si no no hay conocimiento del misterio posible san pablo a este respecto pone a la obediencia como diríamos como causa eficiente de la redención más allá del sacrificio de la cruz san pablo ve en la cruz un modo material en que la adhesión a la voluntad del padre se lleva a cabo pero lo que ha salvado al mundo es la obediencia de uno haya sido en forma de cruz o haya sido de otra manera pero es la obediencia la que restaura lo que estaba perdido lo que estaba destruido pablo lo que muestra tú querías leerles algo perdón en romano 5 puntualmente pablo dice aquello famoso de así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos ahora hoy hablábamos de la subtitulación si era entrega filial o era obediencia en realidad las dos cosas complementariamente trabajando la noción de obediencia a la que pablo tanto acude en su predicación hay que entenderla en el sentido de que la ley no ha sido abolida radicalmente sino que por lo contrario ha sido radicalmente interiorizada la exigencia del amor que cristo manda se expresa por la ley del mismo cristo así va a hablar san pablo va a hablar de la ley de cristo el espíritu de cristo en nuestro corazón tanto para pablo como para juan la ley nueva es jesucristo él es la ley pero hay que entender entonces la noción de obediencia bajo esta visión de entrega amorosa y filial al padre al padre y al hijo hay una noción de interiorización que no se puede soslayar para entender cabalmente esta noción de obediencia la presencia de cristo ahora está presente en el corazón de su iglesia en el corazón del bautizado en este sentido se ha interiorizado esto ya venía anunciado en alguna línea profética última aquello de derramar el espíritu derramar el agua en ese quiel 36 se escucha ¿no? derramaré un agua que los purificará de todas sus inmundicias arrancaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne se está refiriendo ya esa línea profética a lo que ha pasado en cristo por eso cristo es maestro porque ha generado la restauración de adentro desde adentro del cristiano hacia afuera no de afuera para adentro la ley del antiguo testamento era una noción extrínseca que había que adherirse y cumplir y por eso era incumplible es lo que vino a mostrar cristo eso lo demuestra claramente san pablo en la carta a los gálatas la ley viene a mostrar que es incumplible casualmente el único que fue capaz de cumplirla fue el que se hizo maldito por todos los demás y se dejó colgar de un madero y clavó la ley en la cruz ¿no? muy bien como pasa el tiempo bueno bien yo quería pasar por la carta a los hebreos voy a pasar rápidamente con esta noción de obediencia en la pístola a los hebreos el autor de la carta a los hebreos muestra como la obediencia se hace difusiva de la cabeza a los miembros esta obediencia que la habíamos puesto como causa eficiente de la redención se va a mostrar difusiva a los miembros por la cabeza que como sumo sacerdote ha obedecido hasta el fin escuchemos la carta en el capítulo 5 está hablando de Cristo sumo sacerdote el cual habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte fue escuchado por su actitud reverente y aun siendo hijo con lo que padeció experimentó la obediencia y llegado a la perfección se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen muy bien vamos a empezar con el final con estas nociones de don de gratuidad de entrega filial y amorosa y obediencia a eso que se ha recibido gratuitamente que se ha recibido infinitamente vamos a hablar de que relación tiene la fe con la acción de gracias completa y perfecta que se da en la eucaristía dentro de la iglesia y bueno la educación cristiana debe conducir indefectiblemente a una acción de gracias palpable eucarísticamente nosotros en la predicación del apóstol de San Juan tenemos en el capítulo 6 del cuarto evangelio los famosos discursos eucarísticos ahí queda claramente establecida la relación de la fe con el misterio de Cristo ahora bajo otra óptica Cristo se muestra ahí como pan de vida bajado del cielo y que debe ser aceptado por la fe la única manera de poder entrar en contacto con ese misterio es a través de la fe para entender que es el mismo el que se presenta en el pan y en el vino vamos a escuchar lo que dice el capítulo 6 del cuarto evangelio les dijo Jesús yo soy el pan de la vida el que venga a mí no tendrá hambre y el que crea en mí no tendrá nunca sed pero ya os lo he dicho me habéis visto y no creéis hay la fe ese instrumento que transfigura toda la realidad que Cristo ha mostrado hasta ese momento Cristo viene de hacer la multiplicación de los panes y a la vista de todos y lo vuelven a buscar a él y él les dice con claridad ustedes no vienen no vienen porque han visto signos sino porque su estómago han llenado su estómago vienen por eso la fe en la presencia de Jesús como pan bajado del cielo es la causa de la salvación eterna esto es lo que está tratando de conducir Jesucristo en estos discursos lo escuchamos decir esta es la voluntad de mi padre que todo el que vea al hijo y crea en él tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día hay una relación muy estrecha entre ver y creer acá hay que creer en el hijo para poder tener vida eterna y hay que creer en él para poder entender todo lo que se ha visto como un signo y no como un simple milagro san juan no usa el término milagro usa el término signo a los que en los sinópticos está como milagro es decir signo en el sentido de que hay una realidad palpable una realidad material que se puede conocer pero que remite necesariamente a una realidad sobrenatural e inteligible claro naturalmente sobrenaturalmente mejor dicho muy bien es decir que en lo que san juan insiste en que no basta ver los milagros sino que es necesario creer en él en cristo como hacedor de esos milagros como instrumentos de mostrar el reino como signos en san juan creer en él creer en cristo habla de una fe actuante de una fe operante de una fe activa dinámica en la resistencia a creer en cristo que se ve en ese sexto capítulo hay un misterio muy grande hay un misterio muy profundo tanto san juan como san pablo han mostrado le han mostrado a israel que no basta con ser hijos de abram para ser justificados y para salvarse para tener la vida eterna lo que san juan muestra es que el plan del padre es en principio es una predestinación sin duda el versículo 37 dice todo lo que el padre me da vendrá a mí dice el señor ahora teológicamente es una predestinación no es una predestinación definitiva esta acción del padre la de la atracción hay una expresión literaria ahí que es estar creyendo supone la hipótesis de que la fe se tiene que mantener en el presente de manera actuante y operante no es una cosa que se recibe por predestinación y ya está y se tiene y listo no la prueba está que en el versículo 66 y 67 se plantea el drama de esa fe como perdida recibida donada gratuitamente pero como no tiene una vida no tiene una operatividad se pierde en el versículo 66 se ve claramente que hay algunos que lo dejan se volvieron atrás y ya no andaban con él en el cuarto evangelio hay un círculo que se va cerrando diciendo de algún modo mostrando que hay gente que cada vez se queda más afuera y la prueba está que en el en el 67 en el versículo 67 de ese capítulo 6 Cristo mira a sus discípulos y le dice ustedes también si quieren ir vayan y viene aquella palabra eterno ¿no? a quien vamos a ir solo tú tienes palabras de vida es decir que en la predicación de Juan en este capítulo se advierte y se acusa la culpabilidad de los que viendo a Cristo como hijo de Dios no creen en él ni con él como le dicen en el diálogo sabemos que esto no lo puedes hacer si no está Cristo con vos un hombre no lo puede hacer si no está Cristo con él de algún modo hasta ahí estaba la donación pero ahora viene la parte operativa de la fe que si no está es imposible que el misterio se resuelva y conduzca a la vida eterna la gracia del padre no falta pero entonces en resumen lo que boicotea es la cerrazón la cerrazón a la donación le toca ahora al fiel entregarse a Cristo y por más que vea los prodigios no se entrega a Cristo estamos pensando en la Eucaristía en la clase pasada se habló de que la palabra interpelaba acá está el problema acá está el drama de este capítulo 6 el padre atrae atrae hacia la palabra pero la palabra es interpelante y la palabra requiere de una adhesión voluntaria para que haya redención ¿qué postura toma Cristo con esto? al que viene a mí no lo echaré fuera en la liturgia de estos días escuchamos el que no permanece en mí es echado afuera como el sarmiento y se seca más allá de la donación la permanencia en Cristo es transfigurada sobrenaturalmente es donada sobrenaturalmente pero necesita de una actuación voluntaria y libre muy bien como Jesús entonces hace la voluntad del padre la iglesia como esposa tiene que hacer la voluntad de la cabeza para poder hacer la voluntad del padre esta es la cadena de transmisión que está latente en el misterio eucarístico ¿cuál es la voluntad del padre? que no pierda nada de lo que me ha dado sino que lo resucite en el último día hay una serie de hay dos continuidades que querría decir y ya casi tenemos que ir terminando con esto un poco para resumir lo que hemos tratado de caminar hoy se me ocurre hablar de una cadena de donaciones el padre se ha dado se ha donado en el hijo y el hijo se ha dado se ha entregado a su esposa la iglesia esa cadena de donaciones tiene una respuesta actuando y operante que me atrevo a llamarla una cadena de adhesiones el fiel tiene que adherirse al hijo para poder adherirse al padre en san juan queda clarísimo que el vehículo al padre es el hijo es la puerta del rey si no no hay manera de entrar creo yo que podríamos decir de algún modo que la eucaristía es el modo de devolver en acción de gracias con esa cadena de adhesiones infinitamente dar gracias a esa cadena de donaciones que bajan del padre al hijo y a la iglesia de algún modo la eucaristía es una manera de que nada de lo que se ha dado se pierda sino que se recupere todo y puede hacer de vuelta la alabanza al padre esa alabanza al padre que se había perdido con la caída de los ángeles y con la caída del hombre la función de los ángeles y del hombre era devolver la alabanza al creador tuvo que venir Cristo tuvo que encarnarse Dios para volver a reconstituir ese torrente alabante y laudante eso resume la eucaristía podríamos hablar mucho más de educación eucaristía nuestra educación tiene que tener un perfil último eucarístico nuestra educación tiene que tener un perfil laudante alabante para terminar se me ocurre pedir que hoy hablé al principio de devolver un poco lo que se me había dado me acuerdo de eso cuando presenté hablé del instituto y hablé de la fundación se me ocurre rogar a Dios para que nos haga dignos de llevar adelante una educación glorificante de su nombre una educación laudante y que misteriosamente devolvamos algo de lo que hemos recibido casualmente para poder así seguir el camino y no permitir que se pierda nada de lo que se nos dio así es bueno por mi parte muchísimas gracias aplausos 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 aplausos